¡Hey! Buenas, ¿qué tal gente? ¿Cómo estáis? Aquí estamos con otro vídeo, estoy en ART Linux, que por cierto ha actualizado el kernel al 6.9.0, además también ha actualizado el plasma al 6.1.3, estamos a la última, la última de todo, está ART que lo tira, y bueno, permitidme que hoy no ponga webcam porque hace un calor del infierno, esto parece mordor, estoy prácticamente en gallumbos y no quiero perder suscriptores, si me ven así. Bueno, por cierto también se ha actualizado el editor y grabador de audio Audacity, se ha actualizado a la versión 3.6.0, que acaba de salir prácticamente hace un par de días, tres, dos o tres días, este maravilloso editor de audio, y lo voy a dejar abierto ¿por qué? Porque el tutorial va sobre Audacity. Os voy a explicar rápidamente, espero, cómo unir varias pistas de audio en una sola. Como unir varias canciones en una sola pista de audio, por ejemplo, esto es muy útil por si, bueno, estáis en un streaming, ya sea un juego, una charla o lo que queráis, y queréis una musiquita de fondo, en vez de ir agregando una pista tras otra en un reproductor que vayan pasando, podéis haceros una pista muy larga, de una hora, hora y media, dos horas, lo que queráis, y ya está. Si, por ejemplo, también, como es mi caso, también meto música de fondos, música de fondo, perdón, en mis vídeos a la hora de editar, en el editor de vídeo, yo lo que hago es que meto una pista, meto otra, recorto, meto otra, meto otra, junto, 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 recorto, junto, recorto, y se me va y ahora es lo que sé, lo que lo que se puede hacer es previamente crearte una pista larga de una hora, hora y pico, dos horas, y ya la metes en el editor de audio y luego cortas la parte sobrante y no tienes que estar metiendo una otra, una otra, una otra, tiene muchas utilidades. Así que venga, os voy a enseñar cómo unir varias pistas de audio en una sola. Para este ejemplo voy a usar música de track tribe, ya sabéis, el portal de música libre que yo suelo usar en mis vídeos con esa musiquita de fondo. Aquí tengo una carpeta con muchas canciones, voy a ponerla, voy a ponerla en el segundo monitor que no estorbe, y bueno, sería simplemente ir agregando el número de canciones que queramos dentro de Audacity. Vamos a agregar unas cuantas, por ejemplo, yo agrego una pista, dentro, simplemente arrastrar y soltar dentro, y la voy a achicar un poquito, adelgazar para que nos quepa más. Agrego otra, ok, la voy a adelgazar un poquito más, y ya está. Agrego otra, serían tres, ok, la voy a adelgazar un poquito más para que nos quepa, y ya está. Agrego la cuarta, por ejemplo, y ya está, la adelgazo. Yo creo que con cuatro ya va a estar, si no nos vamos a tirar aquí todo el rato. Independientemente de que las pistas, una dura tres minutos, otra dure cuatro minutos, cinco, lo que sea. Aquí veis que tengo cuatro pistas agregadas a Audacity. ¿Cómo hacemos para convertirla en una sola pista de audio? Por ejemplo, es decir, que la segunda comience detrás de la primera, la tercera detrás de la segunda, y la cuarta detrás de la tercera en orden, es decir, cada principio al final de la de delante. Pues muy fácil, aquí en seleccionar, elegimos seleccionar todo. Una vez que tenemos todas las pistas seleccionadas, nos vamos a la opción de pistas, y en alinear pista, veis que tenemos una serie de opciones, elegimos alinear finales, ok, para que cada principio de pista lo ponga al final del anterior, la segunda al final de la primera, la tercera al final de la segunda, y la cuarta al final de la tercera, y así si tenemos más, pues más, y ya está. Alinear finales, ok, aquí lo tenemos, veis como se han quedado todas, todas, una de la de otra, si nos echamos un poquito aquí para la derecha, vemos que ocupa más o menos, aquí vamos a ver cuánto ocupa, ok, bueno, si reproducimos, evidentemente, vamos a ver a reproducir, venga, termina una, ¿no?, y comienza otra, inclusive un espacio en blanco si lo queremos cortar de manera manual, en mi caso no simplemente voy a decir a unirla y ya está, porque esta pista contiene un espacio en blanco, al final porque este señor lo ha hecho así, así, perdón, y veis, simplemente termina una, comienza otra, entonces esto dura más o menos unos 13 minutos y pico, veis aquí donde está la raya, pues bueno, ya que tenemos las pistas alineadas, simplemente sería en darle archivo, exportar audio, ok, le ponemos un nombre, ejemplo, aquí podemos elegir si son WAG, en flag, en lo que queramos, yo voy a elegir mp3 y ya está, le ponemos un nombre, por ejemplo, le pongo pista juntas, por poner un ejemplo, ok, y que lo guarde aquí en mi directorio mismamente ya está, mp3, en estéreo, porque música en estéreo, 48.000 hercios, ok, mayor velocidad, el estándar 170, 210, 200 y pico, pues está muy bien, para que vamos a tocarle, si queréis elegir yo aquí en 170, 210 y ya está, y proyecto completo, es decir, que nos haga un solo archivo, ok, no múltiples archivos, y también tenemos la opción de recortar espacio en blanco antes del primer clip, yo lo voy a dejar como está y ya está, simplemente le daríamos exportar, ok, y fijaos qué maravilla y qué cosa de Audacity 360, esto es una virguería, y bueno, pues ya vamos a ver dentro de nuestro directorio personal, ok, pistas juntas, la vamos a abrir con, por ejemplo, VLC, vamos a, ahí está, VLC no le siente muy bien el tema de dar de plasma, hay que cambiarle los botones para otras, bueno, aquí tenéis que dura 13,22, que era lo que os dije yo que duraba, veis aquí 13,22, y ya lo tenemos en una sola pista, ok, pasamos, y ya está, y esa es la noticia, qué tal, qué os ha parecido, una cosa tremenda, de la, de, bueno, una cosa fácil de hacer, creo que en esta versión 360 se ha simplificado respecto a versiones anteriores de Audacity, y bueno, aquí no hay ningún tipo de problema hoy en día usar estas herramientas realmente son bastante intuitivas, al mismo también que usar Genio Linux, esto evidentemente, yo estoy en Linux, pero lo mismo sirve para Audacity con Windows, si no te pilla el extrae ese que ha reventado, lo mismo sirve para Audacity con Windows y lo mismo sirve para Audacity en Mac OS, ok, todos hasta el final, Gonzalo, lejos y la libertad es real